Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Me encuentro con el ingeniero Carlos Hernández. Él es el titular de la División Metropolitana del SANA. Ingeniero, ¿cómo se va a arreglar este tema de la distribución del agua que proviene del Picacho? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y para cuándo podría haberse ya normalizado? Picacho es la fuente que nos da alrededor del 25% de la población de Tegucía Alpa, que son como 200 colonias. Entonces, hemos estado abasteciéndonos una vez a la semana, por la situación del verano, como nos tiene la fuente bastante baja la producción. Pasó un problema del Picacho desde el martes pasado, y nos ha desfasado, porque ya se reparó, ayer se terminó de reparar todo el servicio de ahí casi 5 o 6 días. Sumado a los 7 días, eso es alrededor de 13 días el desfase de las colonias que quedaron sin agua. O sea, a partir de ayer ya se empezó a restablecer, ya les empezó a llegar a algunas colonias, pero gradualmente se tiene que ir restableciendo, 5 días más, a las colonias que quedaron sin agua durante esos días. Pero igual, una vez que ya quede restablecido por completo, miércoles, jueves, volvemos a los 7 días hasta que llueva. Lloviendo allá, la fuente de La Tigra se recupera inmediatamente y mejoramos mucho el servicio. ¿Cuántas colonias dependen de esta ruta, de este servicio de aquí de La Tigra? Directamente alrededor de 182 colonias, pero hay otras 50 más que se complementan con otros sistemas y afectadas alrededor de 200 colonias quedaron. ¿Y cómo se ha estado complementando con este vital hígado? ¿A través de cisternas o cómo se ha venido haciendo? Cisternas. Nosotros tenemos algunas pocas cisternas, lamentablemente, pero hemos estado apoyando con cisternas. Y hemos habilitado también otras conexiones de las otras redes, como de Concepción, para suplir en algunas colonias que da Picacho, como la 21 y ese sector de alrededor. Y hemos estado eso, apaleando un poco la necesidad de la gente, pero ya alegremente ya se está normalizando. Muchas gracias al ingeniero Carlos Hernández, es el titular de la División Metropolitana del SANAA, anunciando ya casi, como dice él, la normalización del agua de las personas que se abastecen de la zona del Picacho. Ahora será hasta entre miércoles y jueves de esta semana que quedaría normalizado, pero con un periodo de 7 días que se le estará dando este vital líquido a los consumidores finales. Vamos a tener más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Buenas tardes.